¡Beneficios y Riesgos de las Plantas y Animales! Fíjate de qué manera puedes cuidar las plantas y los animales. ¿Te recuerdan algo estas imágenes? Me imagino que sí. Forman parte de nuestra vida diaria. Hay plantas que pueden causarte daño y por ello debes tener cuidado. No toques este tipo de plantas, pero si llegas a hacerlo y sientes alguna lesión en tu piel, acude de inmediato a un médico. También cuídate de aquellos animales que puedan dañarte. Una picadura de estos en algunos casos es mortal. También debes acudir a un médico rápidamente para reducir los efectos con medicamento. Aprovecha los recursos que te dan algunos animales como los que ves aquí. ¡Cómo los hemos disfrutado! Cuando estés en un parque con muchos árboles, respire el oxígeno que estos nos proporcionan. Se siente tan bien. Además, tu cuerpo te lo agradecerá. Cuida los lugares públicos. Todos los lugares a donde va la gente son de todos. Los parques, tu escuela, la calle. Ayuda a mantenerlos limpios y en buen estado. Si alguien quiere dañarlos, denúncialos. Los lugares públicos son de todos. Ayúdanos a cuidarlos. Ayúdanos. ¡Gracias!